Gracias por llamar a Apple. Apple, buenas tardes. La atiende Raquel. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Esto es Apple, ¿verdad? Esto es Apple. Está el presidente. Departamento comercial. Bueno, soy Frontino Pérez, presidente de la Almadrid. Bueno, pues vamos a ver. Yo querría hablar con algo responsable porque me gustaría hacer un pedido. Vale. Aquí para el club. ¿De teléfonos? Sí, bueno, el teléfono este que ha salido, el plus. O sea, yo por la tarde salió, fue la presentación. Sí, exacto, eso es. De todas formas, sí me gustaría que pudiera explicarme, por favor, lo del pago. Lo del pago del... No me refiero de pagar el teléfono, que eso lo vamos a pagar sin problemas. Es cómo pagar con el teléfono en un establecimiento o algún fichaje. Vale. Es decir, si yo tengo un teléfono y quiero hacer un pago, ¿esto cómo es? Que yo cojo el teléfono y lo pongo al lado de la caja registradora, esto va con rayos X, ¿o cómo va esto? A ver, en principio iría con un código y con la huella dactilar. Yo pongo el teléfono encima del mecanismo que me den y a la vez pongo la huella dactilar como si estuviera dando el consentimiento al pago. Sí, lo de la huella dactilar, a ver, en principio no lo sé porque la huella dactilar es que el problema es que puedes registrar hasta cinco, entonces... Claro, pues una para cada dedo, entiendo, ¿no? No, o... Esto significa que son cinco huellas, una con el pulgar, otro con el nici, otro con el corazón, otro con el anular. O sea, para los cinco dedos, ¿una forma de pago diferente? A ver, que lo puede hacer con los cinco dedos, obviamente, para más seguridad. ¿Esto no es que yo cuando pague tengo que poner los cinco dedos en la huella como si estuviese tocando el piano? No, yo creo que no, yo creo que será uno. Déjame mirarlo un momentito para estar seguros. Sí. A ver... ¿Y luego la firma en la pantalla con un boli normal? Sí, sí, eso sí que es así. ¿Con tinta? Sí. Ya. A ver, iPhone 6, aquí. Entonces, ¿la avisa por dónde la meto antes de pagarla? Ya, es que eso de la tarjeta no sé dónde se mete exactamente. Claro, tiene que haber algún orificio como la SIM. Ya, 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 a ver, un momentito, si lo encuentro bien. A mí me habían dicho que es como la SIM, que la tarjeta de crédito se recorta y se mete dentro del móvil. ¿La SIM de una tarjeta de crédito? Sí, porque como todas las tarjetas vienen con chip ahora, no sé si usted tendrá, mire, yo tengo una tarjeta monedero, y la suelo recargar, no sé si... Sí, sí, pero yo no sé si se va a poder meter esa tarjeta. La última vez que la recargué... La tarjeta no lo lleva a la ranura de la tarjeta, creo yo. Bueno, pues a lo mejor en el mismo sitio, mire usted, yo la última vez que la recargué, que fue para hacer el fechaje de Gael Bale, la recargué en 10 millones de euros. Claro. Y va tirando la tarjeta, pues según vaya gastando, no hay límite, porque ya se ha gastado todo lo que se ha invertido en lo que es el movimiento de cuenta a monedero. Claro, claro, lo entiendo. Bueno, pero también supongo que usted tendrá unas tarjetas que no tengo yo, sinceramente. No se crea, es estándar por casa, ¿no? Estoy mirando lo de la forma de pago, a ver si... Bueno, yo también presento a jugadores y la verdad es que no tengo mucha idea, es una cosa... Exactamente. Mire usted, es que los madrivistas somos muy de iPhone. ¿Sí? Los del Barça son de Android, nosotros somos muy de iPhone. Aquí hay dos cosas, Audi y iPhones. Se nota, ¿no? Sí. De hecho, estábamos y estábamos pensando, pues para uno de los partidos de liga, pues que... No sé cómo lo haremos, pero que venga Team Cook a España, dar un poco de atención a la marca, televisiones, medios de comunicación y que también, pues haga el saque de honor, pues en el partido contra el Eibar, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esto es el Real Madrid, señora. Esto no es, ¿eh? Bueno, vaya año, ¿eh? La décima y el iPhone 6. Estamos que lo teníamos. Ya. No tienen ustedes unas instrucciones simplificadas, más que nada para ser geogramos, que el pobre nos entra mucho. No, sí. Me han dicho que la batería, aún así, dura mucho, ¿no? Sí, la batería es mejor que la del modelo anterior. ¿Me dura la primera vuelta, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Muy bien, hasta enero. Sí, sí. Bueno, pues entonces, lo de la forma de pago, ¿cómo lo llevamos? A mí lo que me interesaría saber, por ejemplo, si yo puedo pagar las númeras de los jugadores directamente por el teléfono. Vale. Y que se los ingresen a ellos en su iPhone, obviamente. Vale. Jolín, eso estaría súper bien, la verdad. Le pongo un ejemplo. Que venga aquí Cristiano Ronaldo del despacho y que me diga, oye, presidente, que todavía no me has pagado. Entonces, pues yo en ese momento, o sea, le digo, déjame el iPhone y me lo pongo delante, le pongo el chip, corto la tarjeta así, le meto por debajo la visa, y ya le pongo después de firmar con tinta en la pantalla. Ya, 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 lo entiendo. Vamos a ver. Y si no chocar los dos teléfonos y que le pase la pasta de uno a otro. Claro, vale. ¿Cuántos megapircings tiene esto? La cámara tiene ocho megapíxeles. Muy pocos megapircings. Bueno, pues vamos a ver. ¿Me puede dar un correo electrónico? Vale, apunte, por favor. Ser superior. Ser superior, vale. Arroba. Arroba. La décima. La décima. Punto realmadrid.com Vale, le repito por si acaso, ¿vale? Sí. Ser superior arroba la décima. Repítame, por favor. Ser, del verbo ser, superior, todo junto. Arroba la décima punto realmadrid.com Exactamente. Estamos en contacto y yo le escribo ahí, Valentino. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Sí, gracias a usted. Raquel Esquedich. Pues usted me ha atendido divinamente y ha nacido para servir al Real Madrid. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, estamos en contacto. Adiós.